La serie de Monzón ya tiene día y horario confirmado se dieron a conocer todos los datos del estreno de la nueva serie biográfica sobre el boxeador argentino que tanta repercusión generó, Monzón, la nueva serie. La serie de Disney Media Distribution y Pampa Films contará la vida del exitoso boxeador argentino, pero poniendo también el foco en la muerte de Alicia Muñiz por la que el ex deportista fue condenado. Después de tanta espera, este martes se confirmó que finalmente la serie llegará a todos los hogares el lunes 17 de junio a las 10 de la noche. Space estrenará los dos primeros episodios sin cortes comerciales para que los espectadores empiecen a adentrarse en esta oscura trama. La esperada serie tendrá un total de 13 capítulos. En la serie serán Jorge Román y Mauricio Paniagua quienes estarán encargados de ponerse en la piel del boxeador argentino que supo ser campeón del mundo, mientras que Celeste Cid interpretará a Susana Jiménez. Además se destacan las actuaciones de Soledad Silveira, Gustavo Garzón, Diego Cremonesi, Florencia Rayi y Carla Quevedo. Desde el inicio mismo del proyecto, Monzón generó muchas expectativas tanto en la prensa como en la opinión pública. El programa consta de 13 episodios de una hora de duración, a través de los cuales se reconstruyen no sólo los hitos en la carrera del campeón, sino su infancia, su llegada al mundo del espectáculo y el jet set internacional, y se profundiza en las derivaciones del caso policial que mantuvo en vilo a la sociedad de la época. Tras grabarse en más de 150 locaciones a lo largo del país, la serie de suspenso producida con el apoyo del INCAA terminó de rodarse en diciembre del año pasado. En diciembre de 2018, Celeste Cid reveló que habló con Susana Jiménez antes de reencarnarla en dicha ficción, hablé con Susana por teléfono, me parecía importante contar con su bendición y que ella estuviera confiada en que yo la iba a encarnar con el mayor respeto posible, afirmó la ex protagonista de las estrellas, Mirta Furiosa con Ventura por su relación amorosa con Carlos Monzón, y se viene la nueva película de Flor Peña. ¡Gracias!